El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presenta en Fitur el certificado digital verde que se podrá aplicar a partir de junio y que permitirá viajar de forma segura. España, que ya está preparada para ello, espera cuanto antes la aprobación de la Comisión Europea. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha explicado que 10 destinos han pedido que se aplique ya este certificado a modo de piloto y el ministerio trabaja para poder aplicarlo de forma recíproca con otros estados miembros de la Unión Europea. Vamos a contar en junio con el certificado de vacunación europeo, el certificado digital verde que va a garantizar la movilidad dentro de la Unión Europea, nuestros principales mercados emisores, pero también certezas de cara a la reapertura del mercado británico. Estamos trabajando en un cambio, en la recomendación 916, que va a permitir que el mercado británico se abra al turismo español a partir del 20 de mayo, que es cuando esperamos que se apruebe la nueva recomendación y por lo tanto estamos ya trabajando con el mercado británico para que esa reactivación se produzca cuanto antes y que los británicos elijan España, elijan la comunidad valenciana, esta provincia alicante para sus vacaciones de verano. Con el certificado verde que expedirá el gobierno, se dará cierta apariencia de normalidad a la actividad turística y se podrá dar un impulso al sector, que necesita ya recuperarse cuanto antes. Desde el gobierno de España han declarado la feria de turismo como un acontecimiento excepcional de interés público, lo que permite a las empresas desgrabarse en sus declaraciones del impuesto de sociedades los gastos en que incurran por participar en este evento de promoción turística.